Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a sumar y restar con fracciones, así que vamos a ello. Para poder sumar fracciones o restar, tenemos que tener en el denominador el mismo número. Vamos a entender por qué tenemos que hacer eso. Vamos a dibujar, por ejemplo, e dos tercios. Dos tercios, los voy a dibujar en un rectángulo, sería esto. Y si le sumo, voy a intentar dibujar el mismo rectángulo porque las partes tienen que ser más o menos iguales, lógicamente. Si le sumo un tercio, me va a dar finalmente tres tercios, es decir, una unidad entera, por eso es igual a uno. La clave de esto es, ¿por qué lo puedo sumar? Porque cada cachito mide exactamente lo mismo, por eso puedo sumar, porque los cachitos son exactamente iguales, de la misma manera que si lo quisiera restar. Entonces, si tiene el mismo denominador, se puede sumar sin problema. El problema viene cuando nos dan fracciones con distinto denominador. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que tengo este rectángulo y voy a coger también dos tercios. Lo tengo dividido en tres partes y cojo dos tercios. Y le quiero sumar un rectángulo, el cual le divido en un medio. Un medio, lógicamente, si lo divido por la mitad, ese trozo va a ser diferente a cualquiera de estos. No puedo sumar trozos que midan distinto, que sean diferentes. Y ahí es donde nos surge el problema. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pasar nuestras fracciones y hacerlas equivalente. Vamos haciendo fracciones equivalentes hasta que conseguimos tener un denominador común. Vamos a ver cómo podíamos hacerlo. Si este lo dividimos por la mitad y este lo dividimos en tres partes, ¿cuántos cachitos tengo ahora en este rectángulo? Tengo seis cachitos. Así que mi denominador ahora va a ser seis. Y aquí, lo mismo, tengo seis cachitos. Mi denominador va a ser seis. ¿Y cuántos cachitos he cogido ahora con mi nuevo denominador? Voy a contar. Un cuadradito, dos, tres, cuatro cuadraditos. ¿Cuántos he cogido aquí? Uno, dos y tres. Ahora que tengo ya los cachitos que miden lo mismo, ya los puedo sumar, ¿veis? Porque tengo el mismo denominador. Cuatro y tres son siete. En total tengo siete sextos. ¿Vale? ¿Veis? Por esa razón tenemos que buscar el mismo denominador. Ahora veremos el proceso de cómo se hace. Pero la base es esa. ¿Mismo denominador? Puedo sumar o restar sin problema. Si no lo tengo, tengo que hallarlo. Vamos a ver ahora ejercicios de cómo se hace. Y una cosa más. Si os dais cuenta, esta fracción es equivalente a esta. ¿Qué he hecho para pasar de dos tercios a cuatro sextos? He multiplicado por dos. Dos por dos es cuatro y tres por dos es seis. ¿Qué he hecho aquí para pasar de un medio a tres sextos? He multiplicado por tres. Son fracciones equivalentes. Equivalentes quiere decir que nos dan lo mismo. Lo que pasa es que se escriben de otra forma. Es como si le cambiáramos el traje, pero sigue siendo la misma fracción. Vamos a ver diferentes ejemplos. Aquí tenemos una suma de dos fracciones. ¿Tiene el mismo denominador? Sí, pues las podemos hacer directamente. Sumamos los numeradores y el denominador se queda igual. De manera que nos quedaría nueve décimos. Si sumáramos tres décimos, imaginaos, de una chocolatina más seis décimos de otra, en total tendríamos nueve décimos. Vamos a ver esta suma. En esta suma tenemos diferente denominador. ¿Cómo se haría de una manera más sencilla a lo que he explicado en la explicación anterior para conseguir el mismo denominador? Pues vamos a buscar el mínimo común múltiplo de esos números. Es decir, tendríamos que hacer el mínimo común múltiplo de cuatro y tres. Una forma fácil es, cojo el número mayor y empiezo a decir la tabla de multiplicar. Cuatro por uno, cuatro. ¿Cuatro aparece en la tabla del tres? No, pues no es múltiplo común. Vamos a siguiente. Cuatro por dos, ocho. El ocho tampoco es múltiplo de tres. Vamos a siguiente. Cuatro por tres, doce. Anda. Doce también aparece en la tabla de tres, así que el mínimo común múltiplo es doce. ¿Qué tengo que hacer con eso? El doce va a ser ahora mi nuevo denominador. Y aquí, ¿por cuánto he multiplicado cuatro para que me dé doce? Cuatro lo voy a multiplicar por tres. Pues arriba tengo que multiplicar también por tres. Aquí también tengo que conseguir un doce. ¿Por cuánto he multiplicado el tres para que me dé doce? Por cuatro. Pues arriba también tengo que multiplicar por cuatro. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo fracciones equivalentes. Esta va a ser equivalente a esta y esta equivalente a esta. Voy a hacer esta operación. 1 por 3 es 3. 4 por 3, 12. Más 2 por 4, 8. Y 3 por 4, 12. Sigo aquí abajo y ya puedo sumar porque tengo mismo denominador. Sumo los numeradores y dejo el denominador. Me da finalmente 11, 11, 12 avos. ¿Vale? ¿Veis? Sabiendo hacer el mínimo común múltiplo, si no tenemos igual denominador, lo encontramos. Si me queréis aprender diferentes formas de hacerlo, os dejo el enlace en la caja de información. Vamos a hacer ahora esta. Tengo 14 y 4. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 14 y 4? Pues lo hacemos. El 14 por 1 da 14. El 14 no es múltiplo de 4. 14 por 2 es 28. Y 28 es múltiplo del 4 porque 4 por 7 es 28. Así que el mínimo común múltiplo va a ser 28. Voy a poner 14. ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 28? Por 2. Pues el 9 también lo tengo que multiplicar por 2. 4 por 7 me dará 28. Así que el 1 también lo tengo que multiplicar por 7. Realizo 9 por 2 es 18 partido de 28 más 1 por 7 que es 7 partido de 28. Ya tengo el mismo denominador. Ya puedo sumar 18 más 7 partido de 28. Me saldrá finalmente, si realizo esta suma, perdón, me saldrá 25 partido de 28. Si lo que tenemos es una resta, exactamente lo mismo, pero en vez de sumar los numeradores lo restamos. 3 quintos menos 1 cuarto, distinto denominador. Pues vamos a buscarlo. El mínimo común múltiplo de 5 y 4. Lo puedo hacer fácil también. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. Miro, miro, miro y el 20 es el primer múltiplo que tienen en común. Así que 20 va a ser mi denominador. 5 por 4, así que el 3 lo tengo que multiplicar por 4. El 4 lo tengo que multiplicar por 5 para que me dé 20, así que el 1 lo tengo que multiplicar también por 5. Me queda 12 partido de 20 menos 5 partido de 20. Ahora que tengo mismo denominador, ya simplemente resto numeradores y dejo ese denominador. me dará esta resta 7 y el denominador que es 20. ¿Veis? Una vez que le hemos cogido el tranquillo es todo muy sencillo. 3 onceavos menos 1 medio. Lo mismo, lo voy a hacer ya mentalmente. De 11 y 2 el mínimo común múltiplo va a ser. El 11 no es común, no es múltiplo de 2. 11 por 2 da 22. 22 es para, así que sí es múltiplo de 2. El 22 va a ser nuestro denominador buscado. 11 lo tengo que multiplicar por 2 para que me dé 22, así que el 3 lo tengo que multiplicar por 2. El 2 lo tengo que multiplicar por 11 para que me dé 22, así que el 1 lo tengo que multiplicar también por 11. Me queda arriba 6 partido de 22 y aquí arriba 11 partido de 22. Ya tengo mismo denominador, resto numeradores. 3. Me queda menos 5 partido de 22. ¿Y si tengo más de 2 fracciones? Pues también hacemos el mismo proceso. Si no tiene el mismo denominador, buscamos el común múltiplo de esos denominadores. Aquí ya hay más denominadores. A lo mejor hacerlo mentalmente os cuesta más. Por eso aquí a lo mejor nos conviene aplicar la regla del mínimo común múltiplo que nos dice que al factorizarlo, cada número, cojamos los comunes y no comunes con mayor exponente. Así que vamos a realizar el mínimo común múltiplo de 8, 12 y 4. Alguno a lo mejor lo saca mentalmente. Mejor, yo lo voy a hacer ahora con el otro proceso para que veáis que se puede hacer. El 8 lo vamos a factorizar, 2 al cubo. El 12 es 4 por 3, es decir, 2 al cuadrado por 3. Y el 4 es 2 al cuadrado. Cojo los comunes con mayor exponente. El 2 es común a todos. El que tiene mayor exponente es 2 al cubo. Y los no comunes, el 3. Así que mi mínimo común múltiplo es este. 2 al cubo por 3, que es 8 por 3, 24. 24 va a ser mi denominador. Pues bien, ponemos la resta y la suma. 8 lo tengo que multiplicar por 3 para que me dé 24. Así que 5 lo multiplico por 3. 12 lo multiplicaré por 2 para que me dé 24. Así que el 7 lo multiplico por 2. Y 4 lo tengo que multiplicar por 8. No, por 6. Y así que el numerador lo multiplico por 6. Sigo aquí de abajo, opero. 5 por 3 es 15 y abajo 24. Menos 7 por 2, que es 14, entre 24, más 1 por 6, que es 6, partido de 24. Tengo ya mismo denominador, pues ese es el que dejo. Y arriba realizo las operaciones que me tocan. 15 le tengo que restar 14 y le tengo que sumar 6. Por lo que me queda 15 menos 14 es 1, más 6, 7. Me queda 7 partido de 24. Este es el resultado final de esta operación, que tiene más de 2 fracciones, para que veáis que sin problema, lo podéis hacer siempre que sepáis hallar el mínimo común múltiplo. Aquí lo he hecho aplicando la norma de cómo hallar mínimo común múltiplo utilizando factorización. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!